Hello, can I say that there's something wrong with this place, I got time, just to waste Bueno chicos, nos han sorprendido en plena tertulia, porque estamos aquí con Chela y con Yurema Que bueno, la estamos pasando genial, estamos comiendo una ensaladita, unos heladitos Y donde mejor que aquí en El Deleite, y un gusto ver la chica y estar aquí de nuevo con ustedes Hola Gabo, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte aquí y qué bueno que estés disfrutando del helado Que ya sabes, es un placer rico y natural y saludable sobre todo en este verano tan fuerte que ha estado Sí, Yurema, cuéntame un poquito más, no solamente de El Deleite, tiene pues la ensalada de frutas ¿Qué más nos ofrece? Cuéntales a los chicos Además de todo lo que son yogures, que es nuestra especialidad, también tenemos ricos jugos, tortas Variedad de tortas, pero de tipo caseras, en la que puedes venir a consumirlas sin ningún problema Y también de repente una masa mora morada, un arroz con leche, de repente para invierno un chocolate caliente con unos sánduics Esas cosas así caseras, más naturales, las puedes conseguir acá, ¿no? Y los invitamos para que vengan aquí al pasaje Libertad con Bolívar A disfrutar pues de estos riquísimos potajes que nos tiene acostumbrados de Leite